Gambeteros Jorge Méndez por fin habla de Cristiano Ronaldo, otro jugador sufrece al Barcelona, Kroos eligió a su sucesor y más, pero hoy arranquemos con la bomba por la que preguntó al Barcelona. La Porta está en una etapa extraña, quiere la reconstrucción y hay esperanza para que se realice, pero primero tienen que arreglar temas económicos, lo de siempre. Las salidas de varios jugadores ayudan a esto, los nuevos patrocinadores también, y la supuesta llegada de Messi que traería millones en más patrocinios y ventas de camisetas. Anima al directivo a pensar en un fichaje bomba. En el área deportiva del equipo preguntan por Rafael Leao para el ataque del equipo. Leao es un futbolista espectacular y lo han buscado varios equipos. El Barcelona busca un jugador que marque la diferencia y Leao lo hace. Se ve imposible que logren llevarlo esta temporada, pues acaba de renovar, pero el plan es lograr ficharlo a largo plazo para seguir mejorando en lo deportivo, pero sobre todo en lo económico para hacer de Leao la bomba del siguiente verano y seguir levantando al equipo culé del suelo en el que es todos con la anterior administración. Esto deja claro que el Barcelona está pensando en caer a futuro para volver a dominar el viejo continente. ¿Les gustaría ver a Leao con los colores del Barcelona? Pochettino le cierra la puerta al crack de Chelsea. Gaveteros en el Chelsea ya comenzaron los cambios en la nueva era de Mauricio Pochettino. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha comunicado que el entrenador argentino no hará válida la opción de compra por Joao Félix. Hace menos de 24 horas que lo sabemos, el entrenador del Chelsea no cuenta con él. Vendrá cuando acabe su compromiso y ya veremos qué pasa. Nosotros no tenemos nada previsto, pero es un jugador del Atlético de Madrid. Se desconoce dónde jugará Joao la próxima temporada, pero lo que sí es un hecho es que tendrá que regresar al Atleti tras acabar su sesión con los Blues. 7. Ajax despide a su CEO Es raro ver que un equipo despide a sus directivos más altos, pero hoy Edwin Vardesart deja el Ajax. La decisión del club sorprende, pero creen que es lo correcto para dejar la crisis en la que viven. Vardesart llegó en 2016, pero el equipo no ve su futuro con él, firmando su peor temporada en 15 años y dejando fuera de Champions. 6. Duro golpe para Mbappé en el PSG De acuerdo con Mundo Deportivo, Ashraf Hakimi buscará su salida del club parisino la próxima temporada. El marroquí ya no estaría cómodo en el PSG tras los problemas que ha vivido dentro y fuera de la cancha. Tiene contratos hasta 2026 y gana alrededor de 10 millones de euros por temporada, una cifra alta que se podría ahorrar la directiva parisina para bajar la masa salarial, por lo cual no tendría problema en hacer transferible a Hakimi. Aunque no sabemos qué tanto puede afectar esto al entorno de Mbappé, recordemos que estos dos cracks son grandes amigos. 5. Untiti por fin se va El Barcelona y Untiti se separan definitivamente este verano. La resurrección del francés en el Leche facilitará su salida. De acuerdo al medio Tutomercato, los agentes del Central ya están listos para escuchar sus condiciones de salida definitiva, pues ya tiene varias ofertas sobre la mesa. El préstamo ha salido bien, a pesar de que el Barcelona pagaba buena parte de su salario, pero ya no quieren pagar más. El equipo de más alto perfil que busca el jugador es el Olympique de León. 4. Se va del Barcelona para la Bundesliga El AC Milan no hará válida la opción de compra que tiene Sergiño Desti y el Barcelona no lo quiere de regreso. Por esta razón, de acuerdo al portal Calcio Mercato, el Union Berlin lo quiere como uno de sus refuerzos bomba para disputar su primera Champions League en la historia. Medios alemanes han revelado que sería una negociación fácil de cerrar, sin embargo, solo falta pulir un pequeño detalle ya que el Union quiere una sesión, mientras que el Barça busca una venta para ayudar al fair play financiero del equipo. 3. Ferran pide una oportunidad al Barcelona Ferran es uno de los futbolistas que suenan para decir adiós en la limpieza de Xavi este verano. El jugador no quiere salir, pero no ha rendido como se espera en el equipo. Para Ferran, no ha sido una temporada sencilla, pero quiere pedir una oportunidad para demostrar de lo que está hecho. El jugador ha cambiado su ritmo de vida para volverse más competitivo. Sigue trabajando y quiere demostrar en el siguiente curso que es un jugador que puede ser valioso para el equipo. Ferran se reunirá con Xavi durante las siguientes semanas para pedirle que le deje intentarlo una vez más. Kroos elige argentino desconocido como sucesor. Gambeteros, es casi un hecho que la próxima temporada será la última de Toni Kroos en el Real Madrid, e inclusive de su carrera. Por esta razón ya habría escogido a su heredero y en vez de decir jugadores como Jude Bellingham, ha elegido a alguien de casa. Se trata de Nico Paz, argentino de 18 años y que actualmente es titulado en el Castilla de Raúl Blanco. De acuerdo a Marca, quiere que sea su sucesor, además de que ha hablado maravillas del argentino. Este chico debería entrenarse con nosotros todos los días porque es buenísimo. Nico Paz tiene proyección para jugar en el primer equipo. Lo está haciendo muy bien con Arbeloa y las veces que fue utilizado por Raúl también lo ha hecho muy bien en el Castilla. 1. Madrid permitiría el adiós de Benzema Este fin de semana les platicamos de la millonaria oferta a Benzema para el futuro árabe. Hoy el medio mundo deportivo declara que Karim se le está pensando, a pesar de tener apalabrada su renovación por una temporada. El Madrid quiere que se quede, pero si el gato decide decir adiós, no le pondrá ninguna traba por respeto a todo lo que ha logrado con el club. Benzema aún no firma y finaliza contratos de 30 de julio y podría negociar con cualquier equipo desde el enero pasado. El futuro de Benzema ha cambiado por completo los planes del Madrid que tendrían que adelantarse a buscar un nuevo delantero de garantías. En los últimos días diferentes medios españoles han confirmado que Marco Asensio no aceptará la renovación de contrato por parte del Madrid y tendrá que irse en verano. De acuerdo a Fabrizio Romano, el equipo que mayor interés tiene en Asensio es precisamente el Aston Villa. El club de la Premier ya le ha presentado una oferta formal al jugador blanco y están esperando una respuesta cuanto antes. Aunque esto podría tardar, Asensio no se quiere precipitar en tomar la decisión, ya que también tiene ofertas del PSG o del Milan, donde debería jugar Asensio la próxima campaña. Y siguiendo con los fichajes, otro jugador del Bayern se ofrece al Barcelona. Kimmich ya era uno de los que sonaba para reforzar al equipo culé. Sin embargo, ahora un lateral se pone a disposición de los culés. Benjamín Pavard podría ser el próximo lateral diestro del Barcelona, según confirman medios KSports de Alemania. El francés quiere marcharse del Bayern rechazando la renovación del contrato que acaba en el 2024 por la crisis que vive el equipo. Pavard habría pedido a los germanos escuchar ofertas y él quiere jugar en Barcelona. Debido a la crisis del equipo bávaro, Pavard quiere aprovechar para que su precio de salida no sea muy alto y el agente del jugador, Pini Zahavi, ya habría hablado con Laporta. ¿Lo podrán fichar? Y hablando de fichajes, Messi quiere una oferta formal del Barcelona, pero ya. La condición para decir que sí es que ya vaya todo en serio. Quiere una oferta formal para analizar a profundidad si la opción le conviene a futuro y todo esto. ¿Por qué quiere preinscribir a sus hijos a la escuela? Leo tiene prisa para decidir su futuro. No quiere tardar más en elegir por sus pequeños y única condición que pone es que dejen de informalidades. Esto lo ha informado Tony Juan Martí, periodista de relevo, así como Gerard Romero. Leo ya ha reservado la matrícula de sus hijos con su antiguo colegio y está comenzando a meter presión. El plan de viabilidad del Barcelona no es algo inmediato. Tienen dos años para cumplir, por lo que podrían ofrecer contrato formal a Leo siempre y cuando logren alcanzar el fair play financiero esta temporada. Todo lo demás tendrá que cumplirse en las siguientes dos temporadas. Para terminar, hablemos de Cristiano Ronaldo, pues Jorge Méndez se pronuncia por primera vez sobre la separación que tuvo con el jugador. El superagente y el futbolista se separaron tras más de una década como amigos cercanos y colaboradores. Hasta ahora ninguno de los dos había hablado del tema, pero Méndez ya no pudo evitarlo y tras ser premiado por la prensa deportiva en Portugal, declaró. Está en Arabia y todos deberíamos estar súper agradecidos con Cristiano por todo lo que ha hecho por el fútbol y por Portugal. Es el mayor embajador del país. Al parecer no existe ningún rencor para Méndez por la decisión de CR7 y solo cabe en él el agradecimiento por su ahora ex cliente.